Bueno, hola y bienvenidos otra vez a Hyrule Warriors. Vamos a hacer el Palacio del Crepúsculo con Midna. No hace falta que muestre el Bazar, ya lo mostré antes, aunque ya no hay ningún spoiler. El personaje que no quería mostrar antes era Zelda. Pero bueno. ¡Midna! No he mirado si tengo algún arma mejor. Tengo algún arma así medio buena, son todas bastante tristes, la verdad. Esta. Pocas armas tengo con ella. Vídeo y cosas. Más que decidí que ella salvara una mujer pequeña llamada Agatha de laCsilidad. Para agradecerte a Lana por su rescate, Agatha dio a Bedés de la Banda, un insecto que puede conducir a cualquier cosa que querían ir. Una curiosa fantástica llamada Midna también joined la partida por razones de su propia razón. Los héroes seguían las Banda, eventualmente llegando a la Pallas del Santo. Ahí se encuentran una terrible伝 leads. Es Xand, Vale, Paz del Crepúsculo La Tierra del Crepúsculo Aquí está todo en la oscuridad No van a volver a meter la mecánica de la oscuridad Maripol está en la partida Pero no la hemos desbloqueado, por cierto Lo cual es interesante, igual que Ruto estaba en la anterior Y eso, y tal Y cual A ver No hay ni siquiera vídeo de introducción ni nada Midna lo que mola es que utiliza los perretes Por lo menos El principal arma son los perretes Podéis decir lo que queréis de Koei Pero los movimientos los saben adaptar Suelen tener movimientos la gente interesante Los perretes molan Voy a mostrar, ahora sí, al principio Antes de que ocurran cosas en la historia súper urgentes Voy a mostrar los movimientos del personal C1 Agarrar a la gente y le chupas el alma Supongo Y ahora te brilla la coleta súper guay Que parece que tuvieras luces de neón Ahí puestas Te aumenta el elemento oscuridad, imagino Hay una barra Con un símbolo del elemento oscuridad Imagino que los ataques Tendrán todos elementos o alguna cosa así Vale, C2 Agarras a la gente y la estampas en el suelo La mayoría de los ataques de Si os fijáis Darunia Tenía el combo más largo Tenía hasta C6 o C7 C6 Lana Joder, Lana Tío, no sé por qué Quiero decir que estoy utilizando a Lana en esta partida Midna Tiene Los ataques se pueden ampliar Dándole más veces al ataque fuerte Entonces El C2 Hay que darle tres veces al ataque fuerte C3 Lo mismo Que sería esto Los perretes atacan Y eso es bueno Tiene un huevo de ataques Midna Para limpiar Grandes cantidades de enemigos El uno contra uno No sé si va a ser muy buena Pero contra grandes grupos es cojonuda Y C4 Algo como esto Un tornado ¿Por qué no? Con el pelo Y luego además Esto O sea, se pueden ampliar bastante Y creo que tenía C4 Pero no estoy seguro O C5 Espérate Que no sé contar No, no tiene Pues eso Debería estar capturando las zonas Que me han dicho que capturara Pero soy un rebelde sin causa Y he decidido no hacerlo Voy a capturarlas ya Pero antes el capitán de la guardia Hombre, esto está gratis Hola Por cierto Las gárgolas estas Son el enemigo más pesado de todo el universo Me cago en todo Ah, y el musu Para que lo veáis Es una bola genki En todos los juegos Tiene que haber alguna bola genki Por alguna parte Es una cosa Que no puede faltar Bien sea un RPG Bien sea Un juego de este estilo Un juego de lucha ¿Qué más da? Tiene que haber alguna bola genki Es el musu de Migna Que afortunadamente resulta más efectiva Que en Dragon Ball Porque nunca jamás nadie moría Con la bola genki Era como Oh no Es el mejor movimiento Del universo Definitivo 3000 Y luego No mataba a nadie Nada más que Creo que a Boo Y ya está No se sabe muy bien por qué Todo el mundo se reía De la bola genki Era como Oh no Va a ser el mejor movimiento Daba lo mismo Bola genki Bola genki Y romper la defensa Es pasar literalmente Corriendo y pegarle Un puñetazo con el pelo Así en plan Ir conduciendo Y pegarle Con un bate de béisbol A los retrovisores De la gente Pues más o menos Es una rebelde Migna Una rebelde sin causa Oye Migna por lo menos Yo creo que fue el único personaje Secundario de estos En plan En plan Navi O en plan Fi Fai Que no Tenía muchas ganas Especialmente De asesinar Al final del juego Así que es Un logro Supongo De los personajes De los Juegos en 3D Y de los en 3D De los acompañantes Porque no hay que olvidar A la A la mini scap De los huevos Santa madre de Dios Estúpido Pato calzoncillo En la cabeza Era también Lo peor Del mundo Vale Creo que No voy a utilizar Ya digo Eventualmente me tienen que dar El gancho Que aún no voy a utilizar Porque creo que no lo debería tener Creo que me lo dan Capturando esta fortaleza Estoy tirando de memoria Y ya sabemos todos Que mi memoria Es prácticamente La mejor del mundo Recuerdo todo tipo De datos interesantes Referentes A cosas que he hecho No me lo voy inventando Sobre la marcha Para nada En absoluto Mete otra bola Ginky Nada más que porque puedo Eso va a ser bueno Rota defensa Corre Muy lenta Para empezar a correr Por esto Son giddos de fuego Por algún motivo Creo que Han aparecido Los giddos de fuego En algún juego Porque me parece Que no Pero me lo estaría inventando Como la mayoría De las cosas No los recuerdo Por lo menos Comandante Ven acá Para acá Lo que ha pasado Por cierto Es que los puentes Que hemos pasado Antes Se han Los han roto Y tal Tú Fuera Y no puedo volver Aquí no he desbloqueado Nada Me voy a atrever A decir De que en esta fortaleza Desbloqueaba El Lo que estoy Sí que lo he desbloqueado Vale Se ha convertido En Creo Casi seguro Ya digo Es la segunda vez que lo juego Los eventos de la historia Que fueran a ocurrir No van a ocurrir Pero lo único que ocurría Así un poco Nuevo Era que aquí Casi seguro Me dan un arma Aquí conseguía El gancho Me atrevería a apostar Ahora Como ya no hay gancho De conseguir Porque ya lo tengo Me han dado un arma Oye Casi mejor Prefiero Armas Las armas Molan más Que no el gancho Hombre El gancho No está mal Pero Molan más las armas Jefe Ha aparecido ya Porque Porque no Oye Por lo menos Tiene vídeo No es como el ridodongo Que apareció por ahí Hola buenas Voy a matar a Ruto Si nos importa Y no me pienso anunciar La verdad Era una buena estrategia Si no sale el vídeo No me entero La mayoría de las veces Ahora me tendré que fijar En el mapa Que sí Voy a matar a este tío Porque se me ha cruzado Nada más Por cierto Son del Skyward Sword Joder Twilight Prince No son No se parecen nada A los nombres Porque los confundo Bueno Se parecen un poco W por ahí Que me confunden el nombre ¿Quieres ponerte a volar ya? ¿Quieres ponerte a volar? Te podré estar pegando Estoy perdiendo el tiempo Soberanamente Como en la partida De la montaña de la muerte Se va a poner a atacar A la base Desde cualquier Ah Tengo mejora Me han mejorado el gancho Esto es lo que hace El gancho mejorado Tira la luna Del Majora's Mas Me sorprende Que no hayan puesto Más cosas del Majora's Mas El Majora's Mas Molaba Es uno de mis favoritos La mecánica Es cogerles Con el gancho Cuando están en el aire Si os fijáis Tenían en el escudo El punto rojo Que era Lo que había que hacerle A esos enemigos Cogerlos cuando estaban volando Eso los debilita ¿Qué tengo que hacer aquí? Porque me parece Una área blanca por aquí No entiendo Eventos Averiguo cómo frenar El avance Del Como se llame Pero eso no está por aquí Bueno Si está por aquí Lo que me están diciendo Es que busque la forma de subir Vale Espérate un momento En cuanto mate a este tío No quiero dejar generales Porque En estas tres partidas Hay una mecánica Que se repite mucho Cuando se cansan Van a atacar Todos los enemigos Cuando derrote al jefe Esto es como la partida De la montaña de la muerte Un poco Al final van a atacar Todos a mi base Y voy a tener que defender La base Cuando menos generales Deje vivos Más fácil va a ser al final Claro que no puedo dejar Tampoco rumiar Sin mucha atención Al Si 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 Esto es lo que ya había deducido Hace rato que había que hacer No te preocupes Estoy en ello Hay que subir con el gancho Literalmente Midna puede volar Pero ha decidido Que no le apetece Tiene Tiene que ir flotando La máscara de ras del suelo Vale Tengo que descubrir Voy a ir a la fortaleza Donde está el Argarro Creo que se llama El dragón 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 de oscuridad Dragón de oscuridad Mola Si ves un dragón de oscuridad Y dices Vale esto es chungo Hay que prestar atención Toma la plaza de este Y usa el círculo mágico Vale El círculo mágico Que no está Solamente va a aparecer El dragón Está a la altura Justa y necesaria Por cierto Para que no le pueda tirar El gancho Y Y matarle Y Y hacer que baje Tengo que hacer El La cosa de este mapa Es guiar a Alana Si hubiera cogido a Alana Esto hubiera sido más rápido Seguro que si llego a coger a Alana En esta partida A la que tengo que Guiar esa amigna No falla Si es un personaje Si es una misión de este estilo Pone a otro personaje Y ya está Se acaba Se acaba la historia Vale Voy a volver para atrás Están atacando mi fortaleza Voy a tener que guiar a Alana Y cuanto antes llegue mejor Porque Esto se va a descontrolar Por cierto No he mostrado ataque mágico todavía Tal vez debería hacerlo eventualmente Alana Ven acá para acá No debería tener mucha resistencia Creo que hay un general por ahí en medio Y ya está Lana ¿Sabes que puedes pasar de los enemigos? No O sea Yo lo hago mucho No tiene ningún tipo de repercusión Salvo que luego se runen todos en nuestra base Y perdemos Pero Por lo demás Está todo bien Vale A ver No Apunta a ese Necesito ir a por él Mejor Por cierto Debería sorberles las almas Que no sé para qué sirve Pero Que queda bien Coger a la gente Cuando Hace bajar al enemigo del cielo Cogéndolo con el gancho Por cierto Se queda en el modo Que si todo el trivial Y si no responden bien a las preguntas Pues les puedes hacer el super ataque Mega guay Tú ven aquí anda Darle la mano a la gente Para que se cure Súper extraño No me acostumaré nunca Mira Tengo una sorpresa para ti Se llama La luna del Es mejor además Cosa que no debería estar mostrando Pero ya que Ya lo he mostrado Que le den por culo Lo voy a spamear Quita bastante vida Y tú baja No No así No sé si le va a dar la bola a Genki Me va a ignorar totalmente No, no me ha dado Y se ha ido a tomar por culo Te has muerto ya No Gracias Baja Ahora Ahora Esto es lo que quería demostrar antes Además que la animación de Minna es super lenta Y tardas un montón en recuperarte Pero oye Muerto está Lana Se está moviendo No, para qué Lana He matado a los generales Anda Un poquito de por favor No te vas a mover Lana Ah no, espérate Se ha pasado de mí Se ha desgraciado Mala persona Quería hablar contigo Y eso ¿No? Un poco Mejorar la relación No nos conocemos La única vez que nos vimos Nos peleamos entre nosotros Y no fue No fue No fue No fue la mejor forma A lo mejor De presentarse Oh no Han aprovechado Que Lana No está en la base Van a enviar a todos los generales Literalmente A todos los generales De la partida Para invadir la base aliada Así que me tengo que dar prisa Aquí Haciendo lo mío Lana Venga Invoca el círculo mágico Porque sí Y alza las manos Para crear probablemente Otra bola de Enki Cadenas De las cuales se ha librado Como si no fuera nada Estupendo Bien Hemos ganado Ya voy a usar el círculo mágico Me voy a ir yendo Porque sé lo que va a ocurrir Voy a defender mi base Y tal Hemos invocado cadenas Que han servido para nada Le hemos alejado No hemos derrotado a Argorok No sabré pronunciarlo nunca Pero no importa Buen trabajo Espero que no volvamos a ver Ese dragón Tú has visto que No le hemos llegado A hacer nada O sea Se ha librado de las cadenas Y como si no hubiera pasado nada ¿No? Argarok sigue vivo Chicos Todos están reaccionando Como si Argarok estuviera muerto Vale Absolutamente nadie Tiene nada de sentido común Se van dejan en casa Pero Argarok está vivo Deberíamos preocuparnos Por él también luego Hay que defender la base Porque van a ir viniendo Como oleadas Y si las dejas pasar Pues es malo ¿Intentan llevarse a maripola? ¿Cuándo ha ocurrido eso? ¿Y por qué? ¿Quién querría llevarse a maripola? ¿Qué bien les va a hacer? ¿Algo nos están contando? Maripola es un elemento principal En esta historia Que nos hemos perdido Pero creo que intentan Vienen por arriba Ya he visto Quien intenta capturar a maripola Voy a intentar impedirlo Pero tampoco me voy a esmerar una cosa exagerada Si os la queréis llevar Soy libre Soy libre O sea Voy a hacer como que pongo resistencia Pero en última instancia Podéis llevárosla No Tampoco me importa demasiado A ver Venga Espérate un momento Me voy a enfadar Y eso Voy a ver Este es el ataque Súper especial Por cierto Invoca A los trozos De la máscara Que no recuerdo Como se llamaba Los trozos del crepúsculo O algo así Han aparecido Más ingenieros Para llevarse ¿En serio? ¿Tanto os importa Llevarse a maripola? ¿Por qué? ¿Esta misión? Os voy a decir la verdad No la hice No me di ni puñetera cuenta La otra vez Cuando lo jugué Por primera vez No recordé No sabía que había Que rescatar a maripola Creo que la dejé Que la capturaran Y no pasaba nada Podría dejar Que la capturen Así sin mucho problema Pero oye Ahora ya por lo menos He prestado un poco de atención Y pues tampoco Voy a dejar aquí Que captureis a la gente Por capturar O sea Vamos a hacer un intercambio Por lo menos Me ofrecéis algo a mí Y yo os entrego a maripola Un arma o algo así Estaría bien Está a punto de aceptar Limitación del enemigo Espérate ¿No estáis negociando Con maripola? Eso ya no Eso ya sí que no No negociamos con terroristas Lo siento mucho Negocéis con maripola Y no conmigo Yo me cambio de bando En un momento Pero maripola Es insultante ¿Qué vais a hacer con ella siquiera? Mira hay una bomba por ahí Que nunca había visto Argorok ha vuelto Ya por fin se han dado cuenta De que no estaba muerto Que se había librado De las cadenas Tranquilamente Como si no pasara nada Y esto No sé ni lo que es Esta piedra Nunca la había abierto Espero que sea algo bueno Un arma rara Un arma rara Un bombadiente De esos de cristal Ah un corazón Bien Prefiero un arma Prefiero cosas para matar Que no cosas para vivir Mira ahí hay un arma Ya no me siento tan mal Pero vosotros sois muy pesados No os lo ha dicho nadie ¿No? Tampoco No tenéis abuela Invocar esto Invoca por esto al calamar El poder del calamar Del Del Toilet Princess Era como que La versión La auténtica La auténtica forma de Midna Es un calamar espacial Bien Es igual que en Toilet Princess Se convertía en eso Literalmente Han respetado la forma Vale He matado a mil enemigos Como no Voy a poder No me va a poder salir La escultura Voy a mostrar donde estaba Está ahí Debajo de esa piedra No va a aparecer Porque ya la conseguí Porque ya la conseguí Pero bueno Para que te sacan las esculturas Por cierto es matar mil enemigos Descubrir como era No sé si lo llegué a mencionar nunca Vale Hay que hacer lo mismo de antes Hay que ir a por el dragón de oscuridad Y tal Y maripola también viene por algún motivo Cambio de opinión Puedes irte con los enemigos No pasa nada ¿Sabes? Maripola Hablales de De las mil y una utilidades De las marisopas En esto Ah mía Lana no tiene ningún enemigo Está yendo directa Perfecto Vamos a tardar hasta menos Yo voy a ir empezando a capturar la zona Solamente por gusto No tengo mucho más que decir Seguro la verdad Lo malo de jugarlo por segunda vez Ya es lo que va a ocurrir Lana ¿Estás aquí? ¿Te voy a capturar la zona? Seguramente No quiero utilizar Este objeto Es que Tenía que haberme guardado No me di cuenta Tenía que haberme Tenía que haber no utilizado el gancho El poder especial Porque es un spoiler en sí mismo Aunque oye Mola Mola lo del Mola que hayan hecho lo del Lo del Majora's Mas Con la luna Aunque No hubiera habido Ningún superviviente Si hubiéramos invocado a la luna De verdad Las cosas como son Ey mirad Otro ataque inefectivo Al dragón Segura que esta vez Lo hemos matado ¿Verdad chicos? Eh Buen trabajo Podéis iros a casa Argorok está muerto Para siempre No comprobemos Que ha sido de él Ha vuelto a escaparse Menos mal Midna es la única que reacciona Como una persona normal Bueno Persona Lo que quiera ser Porque es Un poco Género indefinido El gato mutante este Del espacio Vale Han aparecido más refuerzos Y nos van a atacar todos Como si no hubiera un mañana Hay que defender la base Otra vez Es un poco Ya digo Es un poco la partida de las piedras Hay que defender la base Constantemente De todo lo que te viene Y romper piedras Sin sentido ¿Qué vas a dar? Vida Pues no la quiero Vamos a ir así eternamente Gracias Lana Por decir lo que todo el mundo Estábamos pensando Si Esto es la historia De nunca acabar Va a intentar Más o menos Salir a los generales Al paso Para no perder mucho tiempo Pero Argorok está lanzando Bolas de fuego Una vez más Ni siquiera se ha ido Esta vez a la base A hacer como que Le ha afectado en algo Las cadenas No le estamos haciendo nada Se está riendo De nosotros totalmente La mariposa Quiere decirnos algo Vamos a seguirla Ciegamente Es para acá Vienen Hay una El símbolo del triforce Significa círculo de invocación El círculo de invocación Significa Llamar al puñetero hada Ábreme la puerta Señora No No me hagas suplicarte En serio Va a salir algún enemigo O algo así Para matar Ah no Me han abierto Por fin Gracias Creo que el intercomunicador Está roto He llamado hace 5 minutos Y nadie me abría Hay que llamar al hada Otra vez ¿Cómo ha llegado al hada A la tierra del crepúsculo? Esto ya es Invasión de privacidad Me estás siguiendo Y no No me gusta Voy a poner una orden De alejamiento Contra el hada Esta Porque está apareciendo Ya en sitios En los que no debería aparecer ¿Quién se ha traído al hada A este sitio? Por Dios Por esto Sigue tirándole cadenas Seguro que esta vez Le afecta muchísimo más Ah no Tranquilo Tenemos una cadena Más gorda Y por tanto mejor El origen del ataque Del gancho Es esto Que tal vez No debería haber mostrado Pero Lo han mostrado En prácticamente Todos los trailers Del mundo mundial El ataque súper poderoso Del gancho Mejorado Así que tampoco He spoileado A nada Estúpido pollo Mira Que te den Que es lo peor Voy a mostrarlo ya Por fin Ya eventualmente Después de Constantemente Negarme a mostrarlo Ya se ha vuelto malo El cuco Me atacan los cucos No sirve para nada Que yo sepa Es lo típico Me van a atacar los cucos Argorok Lo bueno que tiene Ha perdido altitud Debido a que le ha atropellado La luna Por lo menos Se han buscado la excusa De por qué no estamos Todos muertos Esa luna Es de Es de mentira Es creada por las hadas La mecánica que tiene Cuando se le pone la cola azul Le puedes atraer He fallado Miserablemente Porque no me estaba dando cuenta Cuando baja Es bastante fácil En realidad Impone bastante Dragón de oscuridad Y eso Pero es fácil De hacer que De hacer que esté Vulnerable Le atacas Cuando tenga La cola en azul Con el gancho Es el objeto nuevo Como conseguí en esta partida O sea Estaba claro O sea Nadie lo dudaba Hay que atacarle Con el objeto Que acabamos de conseguir Yo ya lo tenía Pero cosas de que se jode La grabación Ataque pulpo Buen trabajo Ataque poseidón No le hemos quitado Una mierda de la defensa Buen trabajo chicos Mientras tanto Los enemigos Siguen intentando Atacar a mi base Así que voy a intentar Voy a tener que matar A todos los Piltrafillas Que se pongan por medio A ser posible En una sola Bien Una sola fase Es quitarle Un ataque de estos Media vida afuera Estupendo Los cucos Van a estar fastidiando No me lo he puesto Más fácil Pero tenía que mostrar Los cucos En algún momento Así que los he mostrado En la partida más oscura Donde se les va a ver menos Es mi plan maligno Todo este tiempo Eh tú ¿Cómo es que has bajado? Generalmente no bajabas Ponlo de la cola Si no me ha dado No me había dado cuenta Del ataque Hay un cuco dorado Lo único Lo único extraño Hay un cuco dorado Cuando matas al cuco dorado Los cucos Te atacan Y además Respawnean infinito La butada que tienes Que respawnean infinito Y te van a cortar los combos Como unos desgraciados No quitan gran cantidad de vida Pero Están pa' molestar No es como en Okay enough time Que era Y en En el Intu de Paz Que era la condenación definitiva Has atacado a un cuco Estás jodido pa' siempre Hasta que entrabas en una casa Y se olvidaban de ti Pero Eh Aquí sirven pa' molestar Y si matas al cuco dorado Que tiene como Ni nada Si te diera algún material raro Tendría sentido atacar a los cucos Pero por ahora No le he encontrado Ninguna utilidad Si la tiene Toma una bola Genki Que definitivamente acabará contigo ¿O no? Vaya Como todo el resto No, mira, sí Le he roto la defensa Esperaba que no Santo Dios Hemos encontrado enemigos Que le puede matar la bola Genki Ya nuestros rezos Se han cumplido Voy a matar a todos los generales Porque como los deje vivir Incluido probablemente Al cuco dorado Van a atacar la base aliada Y generalmente No es bueno Os voy a espoilear un poco Cómo van a funcionar Estas tres partidas Las tres partidas Estas de De Viajar entre Ocaína of Time Majora Joder Majora más Ojalá fuera Majora más Entre Ocaína of Time Twilight Princess Y Skyward Sword Van a ser Vamos a sacar un jefe O sea Vamos a sacar un Un semi jefe Que va a ser Algún enemigo del juego Original Y después Vamos a sacar Algún Va a atacarte el general Así son las tres partidas Literalmente Va a haber un general Y un subgeneral Que hay que derrotar Hemos derrotado al dragón Pues a Zant Se va a enfadar Y va a venir hacia nosotros Y por nosotros Quiero decir la base Esta partida Es defender la base Lo que puedas Mira los generales Que vienen por ahí arriba Vienen tres generales Que están luchando Contra Maripola Por algún motivo Y luego viene Zant Detrás Porque sí Venga Se va a empezar a laguear La partida Por cierto Una cosa que va a ser divertida de ver Y por divertida Hay que decir Nada en absoluto Insufrible De ver La vez original Va a ser un poco lástima Que no lo pueda mostrar Pero A lo mejor hago Hola Zant Por cierto Introducción de Zant No cambies nunca Oye Tú no estabas muerto Eh A lo mejor Te gustaría seguir así O algo Nada más que por no ver La introducción Míralo De verdad Recupera el casco Por lo menos Lo tiene en plan Capucha Gansta El El Zant Ah hola Por cierto Estás aquí Bienvenido Supongo ¿Quieres que te haga El ataque Calamar? Mira está el pollo Dorado también Por ahí A lo mejor hago un corte aquí Para mostrar La vez original Que grabé esto Todos Todos los enemigos De la partida Se metieron en mi base Todos No os podéis creer Lo que se lagueó El juego Ahí Se lagueó Una cosa exagerada Creo que cuando hay Muchos enemigos En pantalla El juego dice No Me parece que Me voy a ir Tú puedes quedarte Pero yo paso Y empieza a laguearse Un montonaco Espero que no ocurra Pero ya si os fijáis Se laguea un poco Un poco lástima A ver si sacan algún parche O algo Dios No te creas que hay Pocos enemigos por ahí Tampoco Se han colado Unos cuantos por abajo ¿Serán desgraciados? Zant creo que está Super distraído No sé haciendo qué Pero venid aquí No 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 Y creo que el gancho Me va a servir Y todo eso Sube al cielo No he hecho nada Mientras Zant Está despistado Porque es que van a empezar A invadir la base La base cae Si dejas a los enemigos Mucho tiempo en tu base Pues es evidente Que la capturan Tampoco es ideal No me gustaría Tener que repetir esto Y porque ahora que estás En el aire No tiro el gancho Que es lo que decía Que iba a hacer Ah Por cierto Hay guildos Es super pesado Tener que derrotar A los guildos Y a todos estos Porque te van a estar Parizando constantemente Por cierto Lo que he dicho antes De que iba a poner A lo mejor Un clip De cómo están Todos los enemigos En mi base Y descartarlo Me acabo de dar cuenta De que El vídeo que estaba corrupto Lo he borrado Así que nada Como si no hubiera dicho nada Zant está despistadísimo Eso me viene bien Voy a poder matar A esta gente Sin complicaciones Porque Zant Da mucho por culo Y voy a matar Al pollo dorado Porque Pollo Ven aquí ya ¿Cuánta vida tiene? Todavía es la mitad de la vida Por lo menos Perfecto Mañana o paso lo mato Ya que Zant está a lo suyo Voy a intentar matar al pollo Pero es que tiene una cantidad De vida exagerada En todas las dificultades Que yo sepa Muérete ¿A quién estoy mirando? Porque al pollo Definitivamente no Los pollos en general Tienen bastante vida también Pero el dorado más todavía Es una bola Genki Pero no tengo muchas esperanzas Pollo A ver Cómete el alma de un pollo Y vamos a ir en plan oscuridad Que aún no sé para qué sirve Pero... Dios No lo toquete más Un poquito más Con los ataques fuertes O sea Con estos Pero si le doy A lo mejor No sé para qué sirve Ya lo descubriremos O no Maripola Estás sufriendo Qué bien me parece Pero ahora mismo No tengo tiempo Para ir a A ver cómo estás sufriendo Tengo que matar a un pollo Que se me ha cruzado Minna Está planteándose Abrir una franquicia De De restaurantes De pollo frito Y estamos haciendo aquí pruebas Pero el pollo dorado este No nos está dando buenos resultados Si os fijáis Cada vez que matamos un pollo Incubo un huevo Cuco Se llaman cuco Sé que se llaman cucos Los llamo pollos Igual que a los A los lobos de Minna Los llamo perros Denunciarme Ah mira Un objeto totalmente inútil Este es el peor El peor objeto mejorado Por ahora Que yo vea El 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 boomerang mejorado Atrae objetos y eso Pero no es gran cosa Queda nada más Que Zant Me parece Maripola ¿Estás bien? ¿Quieres un abrazo? No Gracias No pensaba dártelo Zant Ven aquí Tengo el poder de la luz Lo cual no me va a ayudar Porque soy yo de oscuridad Y tal Con Minna Pero Hay que probar Hay que probar todas las cosas Hasta que no lo puedas No puedo decirte No me gusta Por cierto Se me ocurre una cosa Dame tu espíritu Y eso Ah Anda ¿El tótem del mono? ¿Desde cuándo tienes esos poderes Zant? Lo hacía En su enfrentamiento Entonces Lady Princess Invocaba el tótem Ese sin motivo aparente La pelea contra Zant Era super cansina Era super aleatorio El tío este No No te tires al barranco Porque va a ser difícil volver Ven aquí Ven aquí Vamos a luchar un poco más De cerca Podría dejar que Mis soldados te pegaran Pero como son todos inútiles Dame tu espíritu Anda Elegir Creo que me recomendaban Elegir a lana Para esta partida Porque el elemento Oscuridad Seguramente le quite menos Zant tiene que ser oscuro También O sea Son del mismo barrio Midna y Zant Aquí atacan Más o menos De forma parecida A base de oscuridad Y le está dando Bastante lo mismo Tú Deja de Vivir No me gusta Deja de hacerlo No le quito nada Quédate disponible Porque no veo otra forma De poderte matar Eso no estaba disponible A ver Necesito que me respondas Unas preguntas del Trivial ¿Cómo llevas el quesito? ¿Eh? Todavía no has completado Ninguna línea Haz algún ataque Que te deje disponible Macho Si no No es que no vamos a terminar Nunca Debería dejar de dar vueltas Nunca hacen nada Si me pongo a girar Alrededor suyo Se pueden a mirarme Buen trabajo Es que si no No terminamos ¿Sabes? O sea Es que quiero terminar Un día de esto ¿Ves? Así Pasamos corriendo Con la moto Y le pegamos una paliza Sin que se entere Haz dame algún objeto ¿Eh? No tienes pelotas ¿Y si te guijo Con un palo? ¿Eh? Muérete de verdad No te escapes Ni nada Como hacéis siempre Como excusa Muérete por favor Anda No seas pesado Dame algún objeto Vete ya a tu casa Anda Aquí no pintas nada Gracias Le has dado otro ataque Así está mejor ¿Ves que bien? Todos contentos Escena Hay que cerrar el portal Básicamente Para eso hemos venido No es que me he acabado de acordar Ni nada por el estilo Y... Hola Cia Ya no me acordaba Que estabas aquí Lana ¿Qué haces tú por aquí? Cia Es ella Fue ella ¿Quién me hechizó? Vale Fue... Fue Nintendo Nintendo se buscó la excusa Para ocupar esta forma Yo diría que estás mejor Así es el espectro ideal Por una princesa del crepúsculo ¿Será? Oh no Cosa que tampoco me sorprende Porque ya la he visto antes Guay Son la misma persona Insolente Lana es igual que tú Gracias por decirlo Alguien tenía que mencionarlo en voz alta Soy la otra mitad El alma esta espiritual Maligna Posea Cia Le ha separado en dos versiones La parte buena Y la parte mala O la parte mala Y la parte... Hacer poses en plan japonés Así porque sí En plan anime Porque los ataques de cia Son todos así Los de lana Quiero decir Oh no Es giro del guión Pero... Era un poco esperable Me lo olía un poco A lo mejor no lana Pero imaginaba que Va a haber parte buena Y parte mala Siempre hay parte buena Y parte mala Todas las brujas Que... Tienen que tener Su parte buena Y parte mala Ningún objeto nuevo Que yo vea Vale La hoja de vigor Es la versión mejorada De la espada de... De Impa Tiene cosas Eso es bueno Y gema de Zand Objetos... Del dragón Y más historias Que puede que pueda utilizar O puede que no O sea que bien No hay ningún otro vídeo más No Los vídeos estos ya digo Esperaba un poco más Esperaba que fueran un poco más largos Algo más de historia Y también Me sorprende que solamente Haya dos partidas Por cada escenario Digamos Por cada línea temporal No habéis visto nada Esperaba un poquito más de historia Por ahí A lo mejor más Desarrollados los personajes Porque no ha habido Ha habido pocas escenas De los personajes No sé Bueno Sea como fuere El próximo día Tierra del Crepúsculo Con Fai Y como no puede ser de otra forma En la Tierra del Crepúsculo Por algún motivo Skateward Sword Y las Y las esculturas Nos llevamos mal Estas no las he conseguido Así que a lo mejor Las encuentro Pero no recuerdo Donde estaba Porque no la llegué a encontrar Así que Puede que la encuentre Para el próximo día Así que Próximo día Skyward Sword O sea Tierra del Presidio Por cierto Ligero No Ya lo mencionaré La Tierra del Crepúsculo El próximo día El próximo día Lo spoileo Aunque no va a ser tampoco Ningún spoiler Va a ser un spoiler Del tipo Los dos que hemos visto ya aquí Pero bueno Próximo día Tierra del Crepúsculo Presidio Crepúsculo ¿Qué más da? Tierra del Presidio Próximo día Con Fai Nos vemos entonces Adiós Próximo día